El sistema endocrino. Hoy día jóvenes, nos toca presentar este nuevo tema llamado el sistema endocrino. ¿De qué se tratará? Vamos a ver. El sistema endocrino lo estudian especialistas en la medicina llamada la endocrinología, que está encargada de estudiar a las glándulas endocrinas o de secreción interna que producen hormonas. A las personas o médicos que trabajan en esto se llaman endocrinólogos. Entonces, ellos estudian los efectos normales de las secreciones de estas glándulas, tanto las secreciones de efectos anormales como las normales, y los trastornos derivados del mal funcionamiento de las mismas. Los tejidos que producen hormonas son dos, ¿no? Las glándulas endocrinas es la que vierte su contenido en el fluido sanguíneo. Y las exocrinas generalmente vierte su contenido al exterior. Y hay las glándulas mixtas que son endo y exocrinas, como el páncreas, ¿no? Es una glándula especial. ¿Por qué produce las dos? Una es la hormona insulina y la otra son enzimas digestivas. Las glándulas no endocrinas, o sea, llamémoslo así, exocrinas. Las glándulas exocrinas también existen las glándulas holocrinas y las glándulas apocrinas. Vamos a diferenciarlas. A ver, glándulas exocrinas no poseen mensajeros químicos, sino que éstas envían sus secreciones por conductos o tubos. Los ejemplos de estas glándulas exocrinas, las que vierten su contenido afuera, son las lágrimas, el tejido axilar, ¿no? Los tejidos cutáneos son los que vierten su contenido hacia afuera. Las glándulas holocrinas. Estas glándulas producen su secreción que se acumulan en los cuerpos de las células y éstas son excretadas a través de glándulas que se van hacia afuera, ¿no? ¿Como cuáles, por ejemplo? Puede ser las glándulas sebáceas, ¿no? En este caso, la grasa de nuestra piel, debajo de nuestra epidermis, hay esta grasita que se va eliminando, ¿no? Estas hormonas holocrinas, como las glándulas sebáceas, eliminan. Por eso tenemos el brillo en la cara, el producto de esa grasa o tejido liposo que produce el brillo en nuestra piel. Y las glándulas apocrinas son secreciones que reúnen, se reúnen en los conductos de las células glandulares. Luego éstos se vierten, ¿no? En forma de secreción. En este caso está hablando de las glándulas mamarias, ¿no? La leche materna son producidas por glándulas apocrinas. Entonces ya tenemos las tres. Las exocrinas, como las glándulas salivales, las glándulas lacrimales, ¿no? Y el sudor. Y las glándulas holocrinas, las glándulas sebáceas, ¿no? Y las glándulas apocrinas, como las glándulas mamarias. De eso se trata, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a explicar acá. Mírenme, con esta gráfica estamos explicando cómo son las glándulas sudoríparas, también llamadas secrinas, ¿no? Las glándulas sebáceas, las glándulas mamarias y las sudoríparas, ¿no? Son glándulas que vierten. La glándula mamaria dice acá que es una glándula sudorípara apocrina modificada. Las glándulas sudoríparas apocrinas producen sustancias muy olorosas que son las responsables del olor característico de las zonas íntimas, como las axilas y los órganos sexuales, ¿no? Esas son glándulas sudoríparas apocrinas. Ahora sí, entramos de frente a nuestro tema, que es el sistema endocrino, ¿no? La exocrina solamente era para referirles qué glándulas son las que están vertiendo fuera de nuestro cuerpo. Ahora sí, las que vierten en el torrente sanguíneo. ¿Cuáles son? Bueno, a esas se van a llamar sistema endocrino. Vamos a estudiarlas. Dice que el sistema endocrino es un conjunto de órganos y tejidos que liberan un tipo de sustancia llamada hormonas, ¿no? Un tipo de tejido que llamaba hormonas, sustancias. Las hormonas secretadas regulan el crecimiento, el desarrollo y la función de otros tejidos. Coordinan los procesos metabólicos. Son tan importantes son las hormonas que ellas hacen que el resto del cuerpo también funcionen adecuadamente. Estas glándulas endocrinas o sin conducto, secreciones que se liberan en el torrente sanguíneo, eso lo hemos dicho. Y las glándulas exocrinas ya sabemos que liberan su secreción fuera del torrente sanguíneo. Ahora pasamos a la siguiente. Las glándulas endocrinas, ahí en el cuerpo humano se nota que uno está en la cabeza, en el encéfalo, ¿no? Como cuál, la glándula pituitaria y del hipotálamo. También, esta glándula pituitaria, ahorita lo vamos a desarrollar uno por uno. Lo que quiero es que comprendan la ubicación donde está. La tiroides está en el cuello, ¿no? Y tanto la tiroides como la paratiroides. Luego van a venir las glándulas suprarrenales. Supra quiere decir encima de, encima de los riñones. Y luego veremos las glándulas de los testículos del hombre y los ovarios en las mujeres, ¿no? Y hay una glándula que desaparece, hasta los seis años se tiene, que se llama la glándula del timo, que está en el pecho, en el tórax, ¿no? En el pecho del tórax, ahí desarrolla el timo. Y esa desaparece con la edad, desaparece. Ahora sí, vamos a ver en el gráfico las glándulas que vamos a estudiar el día de hoy, ¿no? La hipófisis, el hipotálamo, la tiroides, la paratiroides, el páncreas, las suprarrenales, los ovarios y testículos. De cada uno de ellos vamos a mencionar, ¿no? Y dónde están ubicados, ¿correcto? Y qué pasa, qué sucede si es que estas glándulas comienzan a fallar. Comencemos con la hipófisis, llamada también glándula de la pituitaria. Esta pituitaria tiene tres lóbulos, una anterior, un intermedio y una posterior. Este intermedio tiene, dice, un corto periodo de duración de vida, ¿no? Y cada una de ellas secreta hormonas, ¿no? Esta se encuentra en la hipófisis en el cerebro. En medio del cerebro, ahí hay una bolita pequeñita que está sentada en la silla turca, que es una especie de huesecillo, un huesito pequeño. Ahí está esta bolita. Y es tan importante, pero tan importante la glándula de la pituitaria es porque dirige el desarrollo de nuestro crecimiento, ¿no? Glándula principal se la llama, ¿no? Entonces tiene que ver con el crecimiento y la reproducción también, ¿no? Porque sus hormonas que secretan son muy importantes. Entonces, ¿qué hay en el óvulo anterior de esta hipófisis? Este lóbulo estimula, dice, la función de otras glándulas. Por ejemplo, tiene la hormona adrenocorticotropina, ACTH, que estimula la corteza suprarrenal. La hormona estimulante de la glándula tiroides, la tirotopina, que controla la tiroides. La hormona estimulante de los folículos, llamada folículo estimulante, FSH. La hormona luteinizante, que estimula las glándulas sexuales. Y la prolactina, al igual que otras hormonas especiales, influye en la producción de la leche materna. ¿De acuerdo? Bien, ahí tenemos los nombrecitos de estas primeras hormonas. Y aquí en la gráfica se ve cómo esta hipófisis regula y controla el resto de los tejidos glandulares. Y ahí se ve, tiene mucho que ver esta lámina. En el hipotálamo, que está un poquito más abajo, ¿qué hay en el hipotálamo? Dice, esta porción de cerebro, donde deriva la hipófisis, producen hormonas controladoras. Las hormonas regulan el proceso metabólico y liberan también hormonas, que controlan a la tiroides que está en el cuello, las suprarrenales que están encima de los riñones, y las gónadas, que vienen a ser los testículos u ovarios. La vasopresina, esta es una hormona, atención, vasopresina, hormona antidiurética, controla la excreción del agua. O sea, esta es la hormona que va a controlar la cantidad de orina que produce nuestro cuerpo, ¿no? Es antidiurética. Y circula y almacena el óvulo posterior de la hipófisis. Controla la cantidad de agua excretada por los riñones e incrementa la presión sanguínea. Entonces, la vasopresina. ¿Qué más tiene que ver el control hipotalámico? El control hipotalámico también secretan tres hormonas más que están sujetas a un control del hipotálamo. La tirotropina, que estimula el factor liberador de la tirotropina. También la hormona luteinizante. Y la hormona liberadora de la hormona que viene a ser la secreción de la leche, ¿no? Materna. La dopamina, que también es elaborada por hipotálamo, inhibe la liberación de la prolactina. La dopamina son hormonas. Y también acá está la hormona de crecimiento, ¿no? Aquí está la hormona de crecimiento. Con esta hormona se sabe cuánto una persona va a ser muy alta o muy pequeñita, o sea, el enanismo y el gigantismo. Y acá en la gráfica vemos, ¿no? La corteza, el tálamo, todas las partes que tiene que ver dónde está este hipófisis. Tercera glándula, la tiroides. Esta tiroides se encuentra, como ven, en el cuello. Ahí se encuentran los folículos tiroideos. Estas hormonas tiroideas, llamadas tiroxina y la triodotironina, aumentan el consumo de oxígeno, estimulan la actividad metabólica, regulan el crecimiento y maduración de los tejidos del organismo. La tiroides también secreta otra hormona, llamada la calcitonina, que disminuye los niveles de calcio en la sangre. Muy bien, entonces, esta tiroides es muy importante porque va a provocar su exceso o disminución de elaboración de esta hormona va a ocasionar dos tipos de anomalías. Por ejemplo, el hipertiroidismo. Acuérdense, ¿qué síntomas se presenta con el hipertiroidismo? Dice, los síntomas más comunes es la pérdida de peso. O sea, comienza a adelgazarse la persona. Falta de sueño, llamado insomnio. Fatiga y cansancio. Falta de concentración. Irritable, temblor fino y bocio. Entonces, el bocio es una enfermedad que se hincha en la parte del cuello. Se llena, así como una papada gigante se llena. Entonces, ese es el bocio. Entonces, el hipotiroidismo es la persona muy delgada. Esta persona come, come, come y no engorda. Y eso se debe al mal funcionamiento de esta hormona. Entonces, los endocrinólogos son los que te van a recetar algo para que regularice este funcionamiento de esta glándula llamada la tiroides. La otra es la inversa, el hipotiroidismo. ¿Y cuáles son sus síntomas? Dice, incapacidad para tolerar el frío. O sea, tienes mucho frío. Cabello ralo, áspero y seco. Piel áspera, gruesa, seca y escamosa. Uñas quebradizas y débiles. Este tiene, acá cómo se va a notar, el aumento significativo de peso. Quiere decir que con el hipotiroidismo una persona va a ser obesa. Va a ser muy gorda. Entonces, ahí nomás se nota que le está funcionando mal esta glándula del cuello. Llamada tiroides. Entonces, el excesivo subida de peso. Entonces, funcionamiento mal de esta glándula. Ojos y cara hinchados y abultados. Confusión y pérdida de memoria. Son algunos síntomas que va a sentir esta persona con este mal. La cuarta glándula, llamada la paratiroides. Esta está debajo nomás de la tiroides. Es una pequeña glándula chiquita, ¿no? Dice, se encuentra cercana a la glándula tiroides. La glándula hormona produce la paratormona. Es una hormona que tiene que regular los niveles sanguíneos de calcio y fósforo. Y estimula la resucción en el hueso, ¿no? La resucción del calcio en el hueso. Entonces, está ubicada, como dije, en la parte frontal de la base del cuello, alrededor de la glándula tiroides. Muy bien. Ahora tenemos al páncreas. El páncreas es otra glándula. Es grande, de 25 centímetros. Vamos a ver. Está formado, dice, por un tejido exocrino que libera enzimas en el duodeno. Habíamos dicho que esta páncreas tiene doble función. Es mixta. A la vez que produce enzimas, enzimas digestivas, que vierten, dicen, el duodeno para la digestión. Pero también produce hormona. ¿Y cuál es esa hormona? Mira, las dos funciones del páncreas. Produce el líquido para la enzima, la pancreatina. Esa es una enzima para disolver los alimentos. Y la otra es la hormona probablemente llamada la insulina. Entonces, la insulina sirve para regular la cantidad de azúcar en la sangre. Esta puede provocar su insuficiencia o exceso, puede provocar que la persona se vuelva diabético. Porque no sintetiza muy bien el azúcar. Entonces, metaboliza muy mal el azúcar y puede generar problemas en el cuerpo. Entonces, es importantísimo saber de este páncreas. Sexto, las glándulas supranales. Ya les dije, cuando significa supra, quiere decir que está aquí encima de los riñones. En el gráfico se ve que los riñones encima tienen como una cosa amarillita. Esas son las glándulas supranales. Y estas son también muy importantes. Esas glándulas tienen forma triangular, situadas sobre los riñones. Y producen hormonas tales como los estrógenos, la progesterona, los esteroides, cortisol, la cortisona. Son principales hormonas que producen. También la nor-efedrina y la dopamina. Entonces, son hormonas que necesita nuestro cuerpo. Luego, casi al último ya tenemos a los ovarios, que son gonas femeninas, órganos femeninos de la reproducción. Son dos. Se encuentra acá al lado del útero. Ahí están los ovarios, en estos folículos llamados ovarios o huevos. Y secretan la hormona los estrógenos. Estos estrógenos son importantes para el desarrollo de los órganos reproductores. O sea, le da a la mujer las características sexuales. Como amplitud de cadera, los senos, piel tersa, voz delgada, espalda delgada y fina. Son características que le provocan los estrógenos en la mujer. Y le produce también el crecimiento de las mamas, o sea, el pecho y el vello púbico y axilar. Y tenemos acá también a dos hormonas más, ováricas. Es la progesterona. Entonces, la anterior era la hormona estrógenos y la otra hormona es la progesterona. Su acción principal sobre la mucosa interina en el mantenimiento y en el embarazo. Entonces, favorece el crecimiento y la elasticidad de la vagina. La relaxina es otra hormona que provoca la relajación de la pelvis y del cuello uterino durante el parto. Entonces, es importantísimo estas hormonas en la mujer. Lo produce el propio cuerpo en su momento que más lo necesita. O sea, una mujer no está produciendo eso constantemente, sino cuando está en periodo de parto, en periodo de gestación. Y por último, tenemos en los varones los testículos. Son gónadas masculinas, en forma redonda, o boides, pares. O sea, son dos suspendidos por el escroto. Las células, ahí se encuentra una célula de Leydig. Producen unas hormonas llamadas andrógenos. El más importante de ellos es la testosterona, que estimula el desarrollo de las características sexuales masculinas. Voz gruesa, barba en la cara, en las axilas, en las pubis. Le va a dar la espalda ancha. Características netamente masculinas. Entonces, va a influir en el crecimiento de la próstata y las vesículas seminales. ¿Qué más? Secretora de estructuras. También contiene células que producen gametos masculinos llamados espermatozoides. Muy bien, jóvenes. Entonces, ahí tenemos el último gráfico. ¿Dónde y cómo se ve que producen las espermatocitos? ¿De acuerdo? Bien. Con esto hemos terminado el tema del sistema endocrino. Les agradezco mucho su atención. Muy amable.